Es una de mis tesis banqueteras, digamos de que yo hago muchas canciones que tienen que ver con la idea de la muerte. Y hoy queremos rendir un homenaje, un cariño a nuestras muertas, a todos nuestros muertos, de verdad. De corazón, a propósito de Gerardo, hablaré entonces de la tragedia, la tragedia más grande del ser humano. Nacer para morir. Y quiero comenzar con una canción que es una declaración de amor. Se llama Muero por Vivir. Forma parte de una colección de canciones que yo he denominado las canciones de la eyaculación precoz. Canciones muy breves a propósito del heteropatriarcado cabrón vigente. Son canciones tan breves que cuando yo acabo el público se queda un poquito desconcertado. Y yo tengo que decir, ya acabé. Muero por vivir como muero por un helado de limón o así. Dedicada con todo mi amor a los cantautores, a los hacedores de canción como Heriberto, como Javier. Los cariños cortos. Y sí, un aplauso así. Cuando yo acabe, les diré, ya acabé. Hay una clase de pájaro cantor que quiere morir cada vez que se pone el sol. Yo soy uno de esos, creo que yo soy uno de esos. Por las mañanas cuando sale el sol, se sorprenden de seguir viviendo. Y cantan, y cantan, y cantan. La, 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 la. La, 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 la. Esta canción la canto desde que te conocí. Esta canción la canto desde que te conocí Moro por vivir, moro por vivir Moro por vivir cantando, moro por vivir Moro por vivir Moro por vivir Moro por vivir El TOC, trastorno obsesivo compulsivo Yo le digo POC Placer obsesivo compulsivo De guardar lo que se nos dé la gana Pero sin culpa Recordando a la botellita de Jerez ¡Bien! Y se cuenta si he notado Muchas cosas que he guardado No me sirve ni las tengo que dejar El señor ropa vejero Va encujando el quibichero Y ahora mismo se las voy a regalar Un pedazo de mi vida Una risa cada comida Un amor despostillado en un jarrón Un cariño desgastado Un olvido postergado Tu recuerdo despintado en un cartel Tengo riegos empulvados Entusiasmos maltratados Y unas ganas rotas dentro de un feliz Una crítica vencida En boletas dolorida Un talento enmolecido en un sillón ¡Ey! Señor ropa vejero Tiene muchas cosas que caerán Los trevegos que me estorban Lo inservible lo que sona No lo vendo Se lo quiero regalar Una dignidad cansada Un retazo de nostalgia Dos hilachos de criterio Y de razón Una historia polillada Mi vergüenza ensangrentada Mil verdades lamentadas Mil verdades lamentadas De ficción Una rebeldía sin filo Y otras modas sin destino Un colcho de agujerilador De pasión ¡Ey! Señor ropa vejero Tiene muchas cosas que caerán Los trevegos que me estorban Lo inservible lo que sona No lo vendo Se lo quiero regalar ¡Ey! Señor ropa vejero Tiene muchas cosas que encargar Yo me quedo para siempre Lo que sirve y que se vende Lo que vale en este mundo Material Lo que vale en este mundo Material Lo que vale en este pinche mundo Material Lo que vale en este ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me pongo una hermen guinada, entonces ahora siento que así como... Se siente raro, ¿no? Disculpenme esto. Ustedes dirán, a mí qué chingados me importa eso, ¿no? Así es. Así es la vida, muchachos. Así es. En fin. Uno con la confianza. Porque miren, yo ya llevo 52 años dando vueltas por México y otros así, ¿no? Y pues uno va construyendo de alguna manera, se va construyendo una familia. Ay, ay, sí, dirán, ay, sí, ¿no? Pues sí. De verdad que sí. Si no nos sentíamos tan a gusto de acomodarse la hernia en público. Llegó un vato hace unos años, pocos, porque digo, la mayoría de aquí son muy jóvenes. No veo muchas cabecitas de puro apagado, como la mía. Pero, pues, cinco años y un compa llega y me dice, oye, hoy es mi cumpleaños, así como su moicano, ¿no? Sí, ¿no? Y me dice, cántame las mañanitas. Así como por default, ¿no? Entonces yo, yo me imagino que andaba yo como de malas, ¿no? Y entonces yo me puse mi moicano y le dije, ¿sabes qué, carnal? Las mañanitas me cagan, ¿no? Sí. Y de verdad me cagan, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Cada vez que me cantan las mañanitas, incluso a mí, yo mejor me salgo. Siento así como, lo que me gusta es la voz de Pérez Infante, como dice, en la fresca y perfumada la mañanita de sí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues porque en realidad al vato le generó una cara de desilusión y me dio mucha vergüenza, me dio culpa. Y entonces me esforcé en quitarle esa cara de desilusión y quitarme la culpa. Y lo primero que le dije, a ver, carnal, ¿quién chingados es el rey David? Y pues ahí soltó como que la primera sonrisita, porque entonces era el anarcopunky, o sea, ¿no? Y entonces ya le tiré todo un chorro sobre el rollo, pues, de los anarcopunkys, desde Ricardo Torres Magón hasta nuestros días, le dije, hasta pasó mañana, ¿no? Para estar más. Y como que ya se empoderó el vato y chido, entonces ya me sentí un poco mejor yo también. Y le prometí hacer una canción para los que cumplan años. Particularmente para los anarcopunkys. Sí, porque le expliqué incluso por qué han sido tan perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados tantos anarcopunkys en la historia. Pues para ellas y para ellos, y para los que cumplan años, las que cumplan años. No se llaman las mañanitas del mastuerzo, o así, o de la botellita retornable. No, 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 es... Se llama Levántate, pero... Pues sí, porque mañanitas... Mañanitas poquiteros, ¿no? Mañanas chingonas, poderosas. Levanto a todos los poderes. Las del mocillo que hubo. Apelando... ¡Qué bien sabe! Así al... Cuando a Javi yo les digo, ¿eh? Te brindo los buenos días. Hay pájaros que despiertan. Y cantan en las mañanas. Poderosas, soberanas, levántate. Levántate. Ni Dios, ni al... Ni al rey David. Ni sus pinches mañanitas. ¡Oh! Esto es muy, muy lento. Uno va pelando a la vacía, en la onda acá. ¿No? Y no. Quien ser más espontáneo. Ahí lo va, ¿eh? Abre los ojos, despierta. ¡El mocillo! Eso. Tenemos que madrugar, un día menos de vida. Un día menos de vida. Ya lo dijo Peter Capusoto. No hay nada que festejar. Levántate. Levántate. Ni Dios de amor, ni al rey David. Ni sus pinches mañanitas. Ya acabó. Muchísimas gracias. La tragedia del ser humano. Nacer... Nacer para morir, muchachos. Muchachos. Mi psicóloga de cabecera. Me dice cosas muy lindas de... De gente que, bueno, yo no conozco como un tal... Segismundo Freud. Que quizá va a ser pariente de Pink Floyd o así. De otro vato que se llama... Eric Fromm. ¿Quién sabe dónde será? Eric Fromm. Y del que más así, que me cae mejor, pues... De un tal Carlos Gustavo Jung. Que me cae por joven. No sé si... Con el griega es también joven, pero... Me cae mejor. Dice, por ejemplo, que los viejos como yo... Seguimos dialogando con nuestros muertos. Y yo creo que tiene razón. Fíjense, yo pongo... A veces musicita para lavar los cacharros del desayuno o así. De la comida, ¿no? A veces en silencio el chorrito de agua que cae. ¿Sí? ¿A poco no? Entonces uno evoca, yo... Se los comparto. Háganlo alguna vez. Evoco a la voz, al sonido de la voz de mi madre, de mi padre. De mis hermanos mayores ya muertos. Y se oye clarito. A veces por ahí se mete Pedro Infante o algo así, ¿no? O se mete, no sé, Titán, de Supernal Marcelo. Se mete Rodrigo González. Se mete... Rita Guerrero. La muerte es... Hermano Regín. ¡Oh, oh! ¡Eso! Cuando yo me muera y que mi calavera se vaya pa' montaña. La chamica de la canción me jara de una pata sin un rocandrón. Ay, pero la pena me los viste, pero dando un ron. Ay, hueso de la testada que me duras en el vacío. En una cantina, en cualquier esquina, contigo en el colchón, en una cañola. Peso en la prisión. Cuando yo me muera y que mi calavera se vaya al panteón. La chamica de la canción me jara de una pata sin un rocandrón. Ay, pero la pena me los viste, pero dando un ron. Ay, hueso de la testada que me duras en el vacío. En un dos de octubre, cuando el sol lo alumbra. Y se haga tu costumbre, el que se perdó. No, 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 no se te olvidó. Si te muera con disimulón, para llevarse hasta tu orgullón. Aguas que te caen la parca, desenchufándote tu chaca-chaca. Arriba la de esqueletón, unas cheras como ahora la anacletón. Y como yo he vestido la pata, para seguir en el reino de la tana. Cuando yo me muera y que mi calavera se vaya al panteón. Aguas que te caen la canción me jara de una pata sin un rocandrón. Aguas que de una pena me los viste, pero dando un ron. Aguas una esteruda que me duece en el vacío. Aguas una esteruda que haya pan de muertos, pan de difuntos muertos. Y una aguita fuerte para darle muerte al cuscús que te entreguen. Cuando tú te mueras y tu calavera se vaya al panteón. Aguas tu calavera sin dejar una pata sin un rocandrón. Sin un rocandrón, sin un pan, sin un cha-cha-cha, un canzón. Sin un casilón. Que vivan, que vivan todas nuestras muertas, todos nuestros muertos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cantando! Gracias, gracias. Hay que beber agua, muchachos, porque mucha agua, mucha agua. A los maribanes se les seca mucho la boca, ¿verdad? ya no se pueden articular las palabras bien la tragedia del ser humano nacer para morir, pero no es nacer y morir eso está más fresa es nacer para morir muchachos entra el miedo y entra así pero de pronto aparece la esperanza la esperanza inútil dicen algunos o la ridícula esperanza y tal cual los que saben, dicen que los filósofos aquellos sabios griegos que en realidad veían la esperanza como una onda bien fresa sí, no, sea no, mami entonces yo me pregunto entonces qué entonces yo me imagino yendo no sé, al jardín de Picuro que me cae muy bien ya años más después de los 300 años o 200 después de los clásicos pero me cae bien porque era como un marihuana no, no, me lo va a tomar alivianado hacía sus ganas con milonas les decía hagan el amor bueno, les decía de otra forma por líqueno sí y después filosofamos y así algunos filosofaban y así y otros sí, filosofaban porque eran más filosos y así entonces yo me imagino llegando ahí maestro Picuro bueno y de esperanza no pero entonces qué y Picuro muy respetuosamente no, el maestro es un bienvenido entonces maestro es un bienvenido la espera entonces yo pero maestro la espera a qué y el maestro Picuro con su cara de Picuro me contestaría masturso no seas ingenuo a la muerte ahí es donde al masturso se le arruga el asterisco punto com digamos entonces yo digo la esperanza es una esperanza ridícula y busco otra palabra otra forma de entender la esperanza y me encuentro con Paulo Freire y bueno en algún lugar de su sabiduría dice la esperanza sin acción es alienación y esa me gusta esta canción la compuse hace algunos años para mi carnal Armando Vega Gil en paz descanso y se la dedico a todos los desesperanzados a las desesperanzadas que son un chingo hace poco me enteré que en Aguascalientes el índice de suicidios es muy grande y que ocupan un lugar preponderante los niños las niñas por algo se dan dame la mano que me da hay un churrito de un saquí ven conmigo a darte un trago estoy cerca de ti dando de vuelta que don bón en el auge de lado en sí mismo chupando un dedo buscando un pezón como tú entre la ventana y en Israel hay un camino sin retorno una ojiva doqueada un déjà vu con amnesia rotavírus petunante o un callejón sin salida así que escucho pensar es lo que llaman la bestia petaleo 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 este es un vuelo de fumadores no hay que abrocharse los cinturones ganando del dinero la verdad y la mierda son gratis y cada quien se suicidan como le canta el culo o grita pa' que miren solo el poco me duele la cabeza pero aguanto lo que falta entre la ventana y el labrador es que la madre el odio y el olvido y le das de colmillos entierran sus filos no hagan unas camaradas que aquí es más allá de la chingada los tiburones no se han ganado con mamadas petaleo 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 dame la mano carnal te advierto ya no hay orilla ni puerto pero que chido no estamos muertos aún recuerdas nuestra canción de donde estamos colgados no son las marcas de Dios es el fundillo del mundo y Dios no existe como es todo entre la ventana y el hombre hay un rincón cerca del cielo también quiero decir quiero decir atrás de suelo barrio 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 carajo y tierno como un centro periferico donde te busco y te encuentro dame la mano de la mano hay un chorrito de luz aquí ven conmigo al alentado estoy cerca de ti dando de vuelta redondo en el aufido de la mano en sí misma chupando un hombre buscando un beso en otro y pataleo 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 y pataleo 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 muchas gracias muchachos no sé cómo les fue pero yo creo que más o menos fue más o menos parecido durante la pandemia bueno en realidad en el fondo en el fondo bueno en el fondo de la tragedia del ser humano nacer para morir bueno está la nunca bien ponderada lucha de clases pero lo que nos ocupó la gran mayoría era el miedo incluso nos hermanos el miedo el miedo a entrar el miedo a salir el miedo a estar a no estar el miedo a ser incluso a no ser yo fui con mi doctora corazón con mi psicóloga de cabecera y siempre me dice cosas hermosas de aquel primo de Pink Floyd y así ¿no? y una cosa que dice el maestro Carlos Gustavo Jung que está re bonita eso dice eso me lo comparte mi doctora corazón dice que que lo que aceptas te hace libre lo que no aceptas te oprime te esclaviza a la psicología al psicoanálisis que nos ayuda tanto para entendernos un poquito más a la doctora corazón doctora corazón estoy agradecido usted me escucha me hace pensar en vosata y me despierta en alma es así como he podido seguir intentando entender quien soy mirar al espejo y comprender mi sombra doctora corazón en este espacio quien pon he decidido aceptar lo que soy como soy que no estoy bien y que me sigo descubriendo porque no se puede estar bien mientras siga inundando nuestras vidas este gris viscoso amargo sanguino lento y tiene razón para todo ello un remedio en ciertas cosas no hay puntos medios amar sin poseer acompañar sin invadir vivir sin depender doctora corazón lento lento doctora corazón es así como he podido seguir intentando entender quien soy mirar al espejo y comprender mi sombra doctora corazón doctora corazón estoy agradecido estoy agradecido una gracias chachos chachos porque fíjense una de las cosas maravillosas yo creo de la vida cuando se van entendiendo de a poco es eso que algunos llaman altruismo yo diría una actitud digamos porque altruismo es como fresón yo diría el pensar en el otro en la otra como una actitud digamos revolucionaria a propósito de eso que dicen los compas anarquistas apoyo mutuo y esta canción la construí para los compas del ejército zapatista de liberación nacional en enero de 1994 es una canción de amor pero es una canción no solo de amor romántico así como de Tensita Sur así no 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 de un otro amor digamos ese amor yo diría como los compas zapatistas a la lucha por la vida que es una forma en realidad de atenuar los efectos tóxicos de pensar en la muerte digamos a secas ya lo dijo Platón Platón un compas Platón hablar de la muerte para para ejercitarnos para la muerte en esta canción particularmente para Gerardo aquí estoy detrás de mi nariz moderno renegado sin destino disidente como equivocó un error un loco transgresor mal parido con los punos apretados con la cara endurecida y este amargo en la saliva aquí voy en esta lube gris con tanta necedad echando chispas exiliado en el descaro de vivir como un tumor maligno en tu sonrisa verás que no estoy solo somos muchos los prostitos los bastardos los malditos y estoy aquí oculto en el rincón de lo prohibido pensando en ti tratando de ser otro pero el mismo insurrecto pero serio ilegal y fugitivo tengo un sueño clandestino para ti y que esperas de mi si ya no más me queda en este camino siempre huyendo en el silencio con esta soledad y mis canciones este mundo pies de plomo aburrido y fanfarrón perfumado en socarrón y estoy aquí oculto en el rincón de lo prohibido pensando en ti tratando de ser otro pero el mismo insurrecto me he perseguido ilegal y fugitivo tengo un sueño clandestino para ti y que vivan los zapatistas las zapatistas de todo el mundo cantarán pues muchas gracias ya me voy ya casi ya casi porque miren más de 50 minutos es anti pedagógico clima mucho el sol gracias si yo sé que cercana lejanía cercana lejanía yo quisiera cerrar digamos este planteamiento a propósito del día de muertos hoy del día de las muertas digamos pues con dos rolitas para cerrar esta temática después cantar quizá otras canciones que pudieran venir a vuestras memorias quizá a vuestra nostalgia o así y si me la sé con todo gusto quiero cerrar este planteamiento de esta gran tragedia del ser humano que mi intención y de verdad lo digo con todo de todo corazón es que todos de aquí todas salgamos con muchas ganas muchas pero muchas ganas de vivir yo quiero cerrar esta este planteamiento pues porque miren desde muy chiquito yo no les dije mi teoría banquetera pero mi mamá era enfermera y partera y desde muy chiquito como a los yo digo cinco o seis años me decía mi hijito hay que bañarse todos los días y yo decía si mamá si también porque decía imagínate si sales a la calle y te mueves y te encuentras con el culo sucio eso lo decía mi mamá cuando estaba bien chiquito entonces yo creo que eso me pegó chingón ¿no? si está pensando en la muerte y yo diría a ver a qué no pero la verdad yo sinceramente lo agradezco porque vivía en la idiotez con todo respeto con todo respeto ¿no? de verdad este pues no yo quiero cerrar esta este tema esta temática sobre esta tragedia porque no es nacer y morir así nomás está fresco ¿no? si uno lo piensa nacer para uno está más carron está más punky ¿no? esta canción es una rola que que construí con algunas palabras del maestro Richard Kapuscinski reportero de guerra periodista escritor y se la dedico a periodistas de adeveras verdaderos que los hay vienen a mi mente Julio Hernández Astillero los periodistas dos de frutos maravillosos y en el portal de Sin Embargo unas morras maravillosas chingonas investigadoras ahorita uno de ellos chingón Temoris Greco anda por allá cerca de lo que pasa en Palestina y esta canción tiene que ver porque está en contra de todas las guerras de todas ¡Viva Palestina! la guerra de Ucrania en fin hoy y se llama Ven y mira como una película todavía soviética que habla sobre la ocupación nazi en Bielorrusia a propósito de Ucrania a propósito de todas las guerras que en realidad se resumen se pueden resumir en una sola palabra capitalismo la máxima ganancia esto es también una canción de amor como creo yo todas las que hago ven y mira vida mía ven y mira vida mía ven y mira estoy sangrando y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir no viajo con más compañía que la de mis pensamientos y es que la guerra es un desastre de amor la guerra es un desastre siempre ven y mira mi cuerpo está abierto mira que sentado en cómodos y yo dejando al campo de batalla los escribir sobre como se muere en el frente ven y mira aquí en mi panza adentro ven y mira a personas aterrorizadas impotentes de ambulancia sin orden y concierto quedando a los ojos unos huyen hacia el norte otros huyen hacia el sur huyen en todas direcciones se mueven en círculos nunca han dormido extenuados en cualquier lugar descansan a ratos recuperan el aliento reúnen lo que les queda de falsas y retornan aquel aquel caótico de albular sin fin ven y mira estoy sanando y por lo visto me nominen estímulos más fuertes que el miedo a morir no viajo con más compañía que la de distanciamientos y es que la guerra es un desastre de amor la guerra es un desastre siempre ven y mira ven y mira ven y mira aquí en mi bar nos adentro y ya muchas gracias muchachos muchachas y como les decía cierro esta temática para abrir quizá otro momento y bueno esta rola es una rola dedicada a todos los rebeldes que los hay particularmente a los viejos rebeldes y hoy si veo algunas cortas cabecitas de puro apagado hay dos tres entonces con todo mi amor porque hay rucos y rucas con todo el respeto que que se les olvidó porque eran rebeldes así de plano quien sabe como el cartón de quino aquel quino el de mafanda que hubo ese cartón donde hay dos viejitos una viejita y un viejito y la viejita le dice a un viejito o el viejito le dice a la viejita ¿te acuerdas de quienes éramos? sin palabras no sin comentario muchachos esta rola dedicada a los a los rebeldes porque yo digo a los viejos porque los jóvenes y las jóvenes pues ya por naturaleza hay una rebeldía una necesidad de conocimiento de búsqueda etcétera pero los rebeldes viejos ya saben de lo que hablo la necesidad de continuar y tal algunos nos tocó comprarnos camisas de manga larga para taparnos los patuajes quitarnos el moicano bueno a mi se me cayó pero conseguimos chamba y pudimos seguir siendo quienes queríamos ser esta rola que es la historia verídica y verdadera y así del maestro Arnoldo Ramírez Amaya pintor guatemalteco que es un ruso que vive vive debe tener unos 80 y tantos años un viejo loco que en los años 60 por algo algunos algunas guatemaltecas lo consideran una especie de Picasso guatemalteca esta rola se llama el tecolote pisgón un pájaro sobreviviente supongo que aquí ya no le cerramos ¿no? miren, miren haremos saludos con demasiado pasado y poco futuro yo moriré sonriendo el día que yo quiera lo juro muy contento porque no quiero sufrir y porque sé que voy a morir no quiero vivir sufriendo mira, mira creo que el arte puede ser para chingar siempre se ve y así lo deseo porque el que ayer lo matan en verdad los digo no merece morir a besos y el que a besos mata que en un orgasmo estire la pata soy el tecolote pisgón un pájaro sobreviviente el gombo el lácte yo no he firmado la paz sigo siendo un rebelde la mala dice cabal cabal la mala no hay pisto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay pistón, cabal, cabal, la mala. No hay pistón. Cabal, cabal, la mala, no hay pisto Cabal, cabal, la mala, no hay pisto Mira, mira Una propuesta decorosa y de aprender de todos Si no, o me de caca, no me quites lo que no me puedes dar Si tu hueco estorbo, estoy tomando el sol y me haces sombrado Este es el parque de guerra de la lucha popular Los gorilas al sol o rango y los humanos al poder Yo soy el dragote Facebook, un pájaro sobre el ambiente El comandante que yo me ha firmado la paz Sigo siendo un rebelde jamás Cabal, cabal, la mala, no hay pisto 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 Cada vez más claro Las niñas y los niños No se ven más bonitos ni más bonitas Cuando se quedan calladitas Calladitos Se ven más bonitas y más bonitos Cuando no se dejan Cuando se significan Como se dice popularmente Cuando la hacen de pedo Esta canción Esta canción, bueno, yo la construí para mi primera hija Y fue una canción de cuna, digamos Le canté a mis hijas, a mis hijos Pero Es una canción que en realidad Construí porque Justo ¿A quién le deja uno la estafeta? Muchos maestros Muchos profesores se lo preguntan ¿A quién le tira uno la onda? Ven, eres por acá o así ¿No? Pues no hace falta Las niñas y los niños Este Están sabiendo ¿Cómo va? ¿Por dónde va? Esta canción para esos niños y niñas Porque me consta Durante cuando menos Tres generaciones Son niños y niñas Insumisos Insumisas Porque son hijos, hijas De padres, de madres Me consta Chingones Chingonas Recordando a la botellita de Jerez Muchísimas gracias Todas Y todos Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Si nadie encontró a mi favor? Si nadie encontró a mi favor Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Para cambiar Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Todos me ven Como un rebelde De lo peor Más soy igual A los demás Sin un disfraz También me dicen Que mi vida Es tan remés Y si es verdad ¿Qué voy a hacer Para curar Mi enfermedad? Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Para cambiar Todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Si nada Si nada encuentro a mi favor? Si nada Encuentro a mi favor Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Para cambiar Todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor ¿Qué puedo hacer Para no ser Tan anormal Obedecer Sin preguntar Ni protestar De todos modos Nunca tengo la razón Siempre es mejor Pedir perdón Pedir permiso Me falló Me falló Niña Quítame los ojos Para no ver Lo que no tiene solución Lo que no tiene solución Muchísimas gracias Muchísimas gracias El vecino De verdad Gracias a todos Hasta luego ¡Otra mí más tensos! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué es lo que me metí, muchachos? ¿Es que? Es que el mundo más te hace Un no prender ¿No? Si no me está Parando para acomodarme La hernia ¿No? Pero, de verdad, muchas gracias, muchachos, de verdad, uno, miren, es que bonito llegar a la casa y que le preguntan a uno, ¿y cómo te fue? Mami, hasta me pidieron otra, ¿no? Bueno, pues, para irnos con un espíritu festivo, este, no quedarnos así con esa idea, así, uno, quizá muchos de ustedes venían, no, si es que el güey va a cantar las rolas, los éxitos de Botelita de Ferreza, así, ¿no? Y, pues, la neta, no. Eso está en la web, muchachos, se puede que no haya en la web. Este, miren, vamos a cantar una rola dedicada a todos los objetos que ahora no vinieron. Pero no vinieron porque no pudieron o porque no se enteraron, no, no. Sino porque en realidad no tienen por qué venir aquí. Exactamente. Esta requiere de la participación. Es que fíjense que uno, uno, como el cantautor, así, que uno, que uno va viendo, ¿no? Que de repente en el público hay gente, bueno, que va con su novio o con su novio y que el novio le dijo a la novio, oye, vamos a ver más todo eso, entonces la novia, ay, ay. Pero agarró la una a la novia y sí, extraordinariamente fue, ¿no? O el novio igual, así, ah, vamos a ver. Ay, vamos a ver, se volvió también, pero bueno. Entonces, cuando vemos la carita así de desilusión, así de aburrimiento, entonces, siempre el cantautor tiene una rarita como para que la banda participe, ¿no? Sí, no, de por sí mis numeritos son interactivos. Qué bueno que pusieron esto porque escupo mucho, entonces, generalmente escupo, entonces, de repente se vomitan en mí, yo me vomito en ellos y así, ¿no? Pero bueno, tenemos rolas que, un poco para que se active la banda y se pongan, este, contentos así, yo quisiera despedir esto. Con esta rola dedicada a los ojetes. Y dice... A ver, esto tiene que llevar a cabo el efecto que onomatopéicamente se denomina, clap, clap. Wikipedia, fíjense bien. Te siente la mamá de Tarzán, clap, clap, clap. Y mira, dos veces por... Nomás dos veces por uno, pierden todos, ¿eh? Esto se está grabando y después... Está muy feo, ¿no? Que se vea... No, está muy feo. Fíjense bien, otro ensayo. Te siente la mamá de Tarzán, clap, clap, clap. Hijo de Peña Nieto, el que no aplauda. Y dice... Te siente la mamá de Tarzán, clap, clap. Te siente la mamá de Tarzán, clap, clap. Y si te sientes muy en el tango, fufurú, ficata grande, rasticudo y agredido, salgo suerte. Y ya estás sin testem, los pelos no te huelen, que la vida te la debe a perder. No te dejales tan tupido, que si mamás no te cuelques, cuando menos tú te lleves tabaco. Cante un chinguchaduris que te sale del guacal, que eres un hígado con sangre de plomo. A ver, a ver, te siente la mamá de Tarzán, te siente la mamá de Tarzán. Te das tu taco muy olondo, como nalga de princesa, la divina Garza envuelta en huevos. Puras faramallas, pájaro, lagón, salganta, que no te pases de vera. La mamá de los pollitos, el pudiente, el influyente, el superman, el ruido y el más grueso. Te siente la mamá de Tarzán, te siente la mamá de Tarzán. Aquí hay un rompimiento bestián, muchachos. ¡Hombre! Permíteme aconudarle esto, no. Hay un rompimiento bestián, no piensen que tiene que ver, no, no tiene que ver nada con eso, no, sino con Bertolt Brecht. Dramaturgio de origen alemán que dice que hay que romper la cuarta pared imaginaria que existe entre el público y el artista. Y suponiendo que ustedes son el público y el artista, tienen que cantar conmigo un coro muy sencillo que dice... No le eches tanta crema en tus tacos, no le eches tanta crema en tus tacos. La parte dos del coro es un poquito más difícil porque es el sol mayor y dice... No le eches tanta caca en tus papeles. No le eches tanta caca en tus papeles. Qué lindo, ¿no? Qué musicalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un poco... No le eches tanta caca en tus papeles. Un mar romántico, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice... Un, dos, tres... No le eches tanta caca en tus papeles. ¡Bajale de huevos! ¡Bajale de huevos! ¡Bajale de huevos a tu rol! A todos los prepotentes, a los que se pasan el chorizo y sus chiles rellenos, a los que abusan del poder, ¡nos amamos! ¡Bajale de huevos a tu rol! ¡Ostras! 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 ¡Cuándo viene! Salud que la casa pierde, muchachos. ¡Cuándo viene! ¡Felicitas! ¡Luna! ¡Sí! ¡Corriendo a Genaro Vázquez! Uno mañosamente va dejando ciertas canciones desconocidas, como para que se la tiran a uno, entonces no, así, ¿no? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chueco! A todos los que se enamoraron es una muy imposible. Esta canción, o sea, la escribí a una muchacha de la que me enamoré profundamente, pero nunca me peló. Y se la llevé de serenata, la canté como 19 veces. O sea, realmente digo que son nueve las que la canté, pero no, fueron 19. Y no salió la morra. Pero salió su papá. Y eso no fue lo triste, tampoco, tampoco fue lo triste que el señor se enamoró de mí. Lo triste fue que yo no le correspondí. ¡Lo digo! ¡Sí! ¡Sí! Luna azul, con un blues que te enamoró de mí. Luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti. ¡Sí! Déjame abrazarte, déjame besarte. ¡Sí! Un espejo y un parejo que se ríen. ¡Sí! 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 Hola misteriosa, déjame llegar a ti... ¡Misteriosa, hola misteriosa, déjame llegar a ti! ¡Sicretos de la oscuridad! Hola, 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 hola Cominacíame en mi soledad Nana en verane, un incendio Aquí en mi habitación Nana en llamar para el pará De ese califón Déjame abrazarte Déjame besarte Misteriosa, no la vi misteriosa Déjame llegar a ti Misteriosa, no la vi misteriosa Déjame llegar a ti Secreto de la oscuridad Clarice de mi soledad Soledad, soledad, soledad Del, ¿cómo se llama? Del Nos El Cuarteto El Cuarteto de Nos Y bueno, por si los ven algún día de estos O mañana sí Díganle que, híjole, que nosotros Les admiramos profundamente De verdad, de verdad De hecho hay una canción de la botellita retornable Tenemos un versito que dice Para hacernos más famosos Como el Cuarteto de Nos Nos hicimos los chistosos Picando del culo a Dios Muchísimas gracias muchachos Veneno ya no me queda, mi amor Mira, me queda altísima Yo he estado viejito Yo ya soy sexto piso, octavo dan Y voy para la cinta negra Que no me lo siento Quince metros Quince metros Yo chavo es testero Quisiera cerrar esto Con una rolita para Para todos los artistas de aquí Que hay tantos y tantas Tanto talento Pues a propósito de La tragedia del ser humano Se llamaría Que la muerte nos coja Con las manos En las buses muchachos Gracias de verdad Por todo A todas A todos Tanto talento Que nos cojan con las manos En las musas Nos atropella la conciencia Y el pensamiento Que la mentira y el horror Alumbra la inspiración de amor Sobre lo necesario Que nos abra la nostalgia Que adelantemos el mañana Que el futuro no sea el de antes Que queremos cantar Que queremos bailar Aprender y jugar Nunca olvides corazón Que te declaro Que antes vivos Que muertos Que nos cojan Con las manos En las musas Que queremos cantar Que queremos bailar Aprender y jugar Que nunca olvides corazón Que te declaro Que antes vivos Que muertos Que nos cojan Con las manos En las musas Que nos cojan Cualquier día Que nos cojan Que nos cojan Que nos cojan Que nos cojan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡El corrido a Genaro Vásquez! ¡Mastuerzo! ¡El corrido a Genaro Vásquez! ¡Hoy no vino! ¿Qué pasa mi canal? ¿Qué pasa? Este... Es que algunos y todos mexicanos están en la piada lineal. Estoy aquí en Aran, chucho. No, 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 no... Había una rueda pandémica, chiquitita también. Dedicada al heteropatriarcado cabrón vigente. Una especie de... una canción, digamos, coach. Con todo el respeto para los coaches, ¿no? Con todo el respeto, porque... Sí. Yo le voy a la psicología, yo le voy a la psicología. Sí. Y cuando la pandemia hubo un compa que invitó a un lugar allá en Barras Pradera, en Naucalpan, hacer ejercicio. De la banda, de la banda. De toda la banda muy intoxicada, del macheno y tal. Y... Y... Y pues el vato tiene su mérito, justo... Se vino una especie de coach. De ánimo con la vida, ¿no? Ánimo. Al que está cargando el payaso, ¿no? Ánimo, ¿no? Sí, porque es como así a ultranza, ¿no? Es ánimo, ¿no? Se puede cargar el payaso. Que, por cierto, sí saben por qué es lo de que te cargue el payaso, ¿no? Yo no lo sabía, pero... Por el de así, de... Que está en los momentos esos de... Se montan los toros y... Hay un vato que está vestido de payaso, ¿no? Y que cuando te tira el toro, pues te carga literalmente el payaso, ¿no? Puede ser muerto, ¿no? Esto se llama... Eh... Sin miedo al éxito. Para todos... Sobre todo para todos los machines de aquí en este momento. Ponga el barato, pero chido. Cámara, enséñale, sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. ¡Eso! ¡Ira! ¡Otra vez para arriba! ¡Ola la chulada! ¡Echale solo muñeco! ¡No! ¡G customers! ¡Otra vez efterna! Otra vez pa' arriba, hula la chulada Piensa en tu nena, piensa en tu ex Piensa en tu nena, piensa en tu ex Es indiana de éxito, papi Muchísimas gracias Quiero cerrar así de veras ya, así en la onda Una canción que a mí me gusta un chingo, la verdad, desde que era yo chiquito Porque yo cuando ya no sé, creo que me enamoré de mi segunda maestra de primaria de primaria Porque yo tuve dos primeros de primaria Y yo no sé, a lo mejor eso es anormal, chachos Pero yo veía a mi maestra que se pintaba la boca así rojita, bien chingón Y yo me enamoraba bien gancho De hecho, cuando llegó la maestra al salón, la primera vez Pues pasó lista, entonces iba pasando la lista Y cuando dice, yo veía que todo el mundo se era presente y así, ¿no? Y cuando dice, Samuel, y volcaba hacia nosotros Y yo estaba viéndola enderezado Y me dice, ¿por qué no contestas? Y yo dije, presente Y entonces me llamé Samuel todo el año Y me da la vergüenza decirle, maestra, es que yo no me llamo Samuel Todo porque me gustaba su boca y era hermosísima Era demasiado hermosísima Y bueno, ¿por qué todo esto? Pues por una tontería, miren La canción Bésame Mucho Consuelito Velázquez a mí Pues me gusta desde que era yo chiquito Desde que era yo chiquito Y me enteré además que la copa Se la hizo supuestamente a su papá Cuando menos esa es la corriente de pensamiento Yo digo que no, se la había hecho a su novio o así, ¿no? Porque en esta canción de alguna forma sintetiza Lo que implica mucho, tanto del amorcito Entonces yo hice una versión Haciendo un homenaje al Consuelito Que tuve el gusto de conocerla y saludarla Para una vez Esto se llama Bésame Mucho Particularmente para peores y infantes que me caen muy bien Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré en el Lejos de aquí Kiss me Kiss me Kiss me Kiss me forever Como si fuera Pedro Infante Cantando en inglés Kiss me Kiss me Kiss me forever Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Kiss me Kiss me Bésame With Business Bésame Con su ходito de gracias Muchísimas gracias Con muchas gracias Tomas Cuando empiezo a esta rueda la gente piensa que va a echarle una rueda, pero es que en Steve Waller y Biker Está dedicada a otros oyentes que tampoco vinieron Es que tengo, discúlpenme muchachos, es que estoy un poco intelectual, tengo que Tengo que hacer un marco teórico, histórico, conceptual Esta canción que voy a cantar para dos días, se queda con un buen sabor de boca Con todo el respeto, como a caca Porque miren, esta canción me dice, porque un vato un día me invitó a un amigo, que tiene una casa bien andota, bien bonita De barro, y llevé un compa, que no era de barro, mi cuerpita del barrio Y llegamos allá y la verdad nos pusimos un poco pedones Mi camarada se puso hasta las changas, pasó al baño, hizo caca, se vomitó Bueno, yo tuve que limpiar todo con mis manitas así Cuando le jalamos, se desparramaron los tíos tamarindos Entonces no se imaginan, incluso yo, yo ya es que matuvo, entonces ya, ahí me tienen limpiendo todo Y al otro día ya, con la cruda, la cruda moral y todo Estaba recargando un coche llevando totote Y este, en el retrovisor, en inglés, le decía The objects in mirror, watching a watching a, go, go Yo sé que ustedes por su condición fronteriza saben muy bien inglés Pero para los que no sepan, the objects in mirror, watching a, quiere decir, los objetos están más cerca de lo que aparentan Por eso hice esta rola Por eso hice esta rola El coro es muy sencillo, dice Cuando vienes a cagar a la casa Y por cierto, ojalá vean un programa los viernes, pero en televisión abierta no lo pueden ver Pero lo pueden ver en YouTube, en Facebook Un programa que se llama, ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Porque el título salió en esta rola, pero, este, ahí en ahí no es cagar, no es cantar Es chaval, cuando vienes a cagar a la casa Y cada, hay muchos objetos que no vinieron Porque la gente Antes yo creía en Santa Cruz Ano está que me di cuenta Que la meta de la corneta Es que es un gringo muy ridículo Y que le cae en la mera punta del saxofón Es que todos son ojetes A menos que demuestren lo contrario Condigotes y culeros Dame huevos y paleros Dame pistoles y arrastrados Que se venden, hoy te venden Hoy te transan Cortes pesos y un misterio Por eso habido contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Por eso habido contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Antes yo tenía religión Ah, es que tú me di cuenta Que la esencia de este planeta Es que la neta es la mamá de la verdad Y que no tengo que rezarle a su santidad Y es que todos son ojetes A menos que demuestren lo contrario Hay espíritus, burlones Y fantasmas, socarrones Y cuantos ángeles, balones Pero hay más vivos cabrones Que te usan y te tiran Como chalita a la basura Y nada más Por eso habido contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Por eso habido contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Sí, con esto Miren ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Eso sí, sí, sabe Super Es que miren Hoy que se vayan Cuando nos vayamos Esto termina así ¿Cuándo vienes? Así termina Pero yo les quiero recomendar que cuando llega a su casita si no pueden dormir los que padezcan ese tipo de isomios así como si fuera un mantra o así, ¿no? se acuesta boca arriba empiezan a pensar en el ojete de su preferencia su jefe de oficina o así, su suegra no sé no, no sea su ojete empiezas en el ojete de tu preferencia en el ojete no, no, literalmente el ojete es el ojete la gente que se comporta como tal y te relajas empiezas despacito como susurrándola así pensando en el ojete de su preferencia de preferencia pongan en su mente la cara del ojete entonces como decirle a uno ¿cuándo vienes? y se van a quedar dormidos y al otro día sin problemas se les va a olvidar la problemática pasenla bien hoy bueno, por lo pronto ahí seguimos aquí seguimos muchachos muchas gracias gracias a todos los que nos acompañan ¡Otra! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cierro con pedidos! Este llama es rola, chacho. ¡Que te repitan! Miren, más bien, a uno se le quedó un saborcito así, bien chido. Me da pena haber acabado con esta rola de... Es por dejarles un sabor como a caca, ¿no? Pero, este, de verdad, muy agradecido. Uno se va, satisfecho. Cuando me pregunten, ¿cómo te fue? ¡Hombre! Me pidieron otra. ¡Dos veces! ¡Tres! ¡Alto! ¡Alto! Gracias. Sirve que cuando vengan, pues, vengan otra vez, ¿no? Y nos echamos otras rolas, unas rolas quizá, y otras viejas, y así, y así. ¡Cantan! ¡Pásenlo, chicos! ¡Aquí seguimos! Sí, gracias.